Y esto es contigo queridísimo Leo de mi vida, Leo de mi corazón. Necesitas llevar a cabo un poco más de lo que tiene que ver con las actividades de entrenamiento, las actividades de caminar un poco, porque llega un momento como que no me le está sonriendo la vida y como que todo te está doliendo, ¿verdad? Que no te vaya a pasar como muchas personas que de repente a lo mejor están en una edad de 20, 30, 40 años y se sienten como de 100, ¿no? Entonces eso es muy importante, simplificar un poco tu situación, tu estado anímico. Porque esto se habla de limpiar tus toxinas, de limpiar un poco tu cuerpo, lo necesitas en este instante. Llega un momento que también te cansas de tanto luchar y tanto trabajar y de verdad hay que darle un poquito de reposo. Lo necesitas en este instante, en esta circunstancia también que te ha ido pesando un poco en la pérdida del sueño. Tienes así como mucha insomnio, no sé, insomnio. Has perdido un poco la capacidad de crear tu energía de captar los mensajes a través de los sueños. Cuando hablo de eso, de los sueños, es porque me gustaría muchísimo que hicieras un poco de caso omiso, por favor. Hazle bastante caso a esto de los sueños. Esto tiene que ver mucho con las revelaciones espirituales por las cuales tú tienes que decidir, por las cuales tú vas a estar pasando en tu vida. Y hay un hecho curioso, muy importante, con un enemigo tuyo. Con una persona, sí, vamos a llamarles enemigo. O bueno, no la vamos a llamar enemigo, vamos a llamarle fanes equivocados, ¿no? Porque a veces hay personas que se equivocan en eso, ¿no? Pero más que todo en tus circunstancias, lo que estás conllevando en arrastrar muchos problemas laborales y económicos a través de los sueños, vas a poder identificar a tu enemigo o a la persona que te está haciendo muchísimo daño. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.